¿Por qué que nació el liberalismo? Para salir el yugo opresor de los monarcas. Pero ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo, no puedo. Antes de que todo esto arranque, el liberalismo era mala palabra. Gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta. ¿En la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Y comprarte para qué? Para correrme, para no estar. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero luchar a la mujer! ¡Libertad! 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 Él se animó. Cuando capaz tenía más para perder que para ganar. Este gobierno que decidió ponerse primero ellos. Primero la casta política. La verdad, la política es una basura. ¿Sabés lo que me preocupa? Que están formados. ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? ¡Góvenes por la libertad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!